Te cuesta asumir la realidad, ¿verdad? No te enseñaron a vivir, sí, a memorizar No te enseñaron a pensar, solo a tragar La justicia no está ciega, es para ricos y ya está La educación es para contos, sois mano de obra buena y barata Eso piensa el que nos roba Recortan educación, recortan sanidad Recortan las pensiones y suben impuestos a pagar Pero si nos cobra una mierda, ya se puede A las fuerzas policiales le dan igual niños o mujeres Te desalojan de tu casa porque lo firma un juez Que viva él en la calle, sin nada que comer te dicen Te comprendo, pero es que es mi trabajo Y el mío vale de comer a mi familia y no me estáis dejando Si yo soy el esclavo y tú el usurero Porque yo estoy parado y así te hicieron banquero El cambio de corona fue una chaputa y una balsa Tu sangre azul alimenta a esta mi raza A la princesa del pueblo que le corta en la garganta A mí no me representa nadie menos esa monstruosidad operada A los de a tres medias que tan comprometidos están Que donen el dinero que ganan con la publicidad Que mucho compromiso y mucha mierda de esas Y luego sus informativos los controlan grandes empresas Lo mismo Mediaset, televisión, pa' deficiente Cinco años con Sálvame, salvadme de ser indigente Tus reportajes periodísticos incitan al racismo Y tu programación nos desgasta Siempre repiten lo mismo A mí que me juzguen, solo veo la dos y clan Solo veo voz esponja y saber y ganar Qitaron redes, pa' poner otro programa de cocina Eduard Puntes en paro como yo Así de cara está la vida, pero no dejo que me venta Nada ni nadie, soy un Ronin enfadado Empuñando a Harusame Los nazis y fascistas que pasean por mis pueblos Solo lo son por ser algo No saben nada de eso Incultos y paletos pintan en fachadas Pone, viva Frank Y una cruz gamada ¿Cómo coño puede ser tan paleto un ser humano? La justicia solo existe si la tomas por tu mano Viviendas especulativas en construcción Parada, jodieron bien mi pueblo Se cargaron las montañas Y el alcalde empeñado en hacer aún más casas ¿Para qué quieres hacer más? Si las hay hechas y deshabitadas No hay justicia Si la guerra está justificada Y menos a once al pueblo Le niegan siempre la palabra ¿Cómo hablar de revolución? Sin hablar antes de amor ¿Cómo hablar de amor? Sin hablar antes de revolución Te cuesta asumir la realidad, ¿verdad? No te enseñaron a vivir, sí A memorizar No te enseñaron a pensar Solo a tragar La justicia no está ciega Es para ricos y ya está, coño Para ricos y ya está, coño No hay justicia La justicia del pobre es la que se impone el mismo ¡Crujido! 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 ¡Crujido!